¡Cumbia! Me tienes despreocupado Si te vas que te detienen Búsquete a que se te antoje Y en ese sábado a viernes ¿Para qué tanta amenaza? Si te harías una guerra Estoy curado de espantos Vete hoyo cuando quieras Vete hoyo cuando quieras Solo déjame vivir Solo déjame vivir Así como Dios lo manda Haz lo que tengas que hacer Basta ya de propagandas Solo déjame vivir No ves que la vida es corta Para gastarla en corajes Esa es una idea tonta Deja ya, deja ya Deja ya, deja ya Deja ya de andar con caprichos O te quedas o te vas Deja ya, deja ya Deja ya, deja ya Esa historia ya no sigo Le pongo a punto final ¡Aúl en la mar! ¡Fuga! Puedes irte sin cuidado No te quiero como eres No más encuentras abajo ¿Y ya crees que me mantienes? ¿Para qué tanta amenaza? Si te harías una guerra Estoy curado de espantos Vete hoyo cuando quieras Vete hoyo cuando quieras Solo déjame vivir Solo déjame vivir Así como Dios lo manda Haz lo que tengas que hacer Basta ya de propagandas Solo déjame vivir No ves que la vida es corta Para gastarla en corajes Esa es una idea tonta Deja ya, deja ya Deja ya, deja ya Deja ya de andar con caprichos O te quedas o te vas Deja ya, deja ya Deja ya, deja ya Esa historia ya no sigo Le pongo a punto final Se te hizo fácil El seducirme para que te amaran Yo te quería Pero tú jugabas Por un capricho Por diversión Se te hizo fácil Y te perdiste de mi compañía Amor como este No lo encontrarías Tan fácilmente Pero te valió Ahora que vienes Precisamente cuando soy feliz Fuiste olvidada por mi corazón No tengo nada para darte a ti Ahora que vienes El fior momento Fuiste a elegir Mandaste al diablo Lo que te ofrecí Yo sin tus besos Y aprendí a vivir Ahora que vienes Si nuestra historia Ya llegó a su fin Y se te hizo fácil De mi compañía Amor como este No lo encontrarías Tan fácilmente Pero te valió Ahora que vienes Ahora que vienes Ahora que vienes El fior momento Fuiste a elegir Mandaste al diablo Lo que te ofrecí Yo sin tus besos Y aprendí a vivir Ahora que vienes Si nuestra historia Ya llegó a su fin ¡Gracias!